Es un sentimiento de poder ahora decir lo que quiero, decir lo que pienso, sin tener que rendir pleitesía ni cuentas a nadie y sin amenazas. La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha visitado los platos de 12TV en el programa Sonfields del Poble, donde ha contado a Fernando Sepulcre algunas de las claves de su situación política actual. La libertad que tengo ahora la voy a seguir manteniendo siempre, hasta el día que me mora. Esto ya no me lo va a quitar nadie. Y creo que con lo que estoy diciendo deben de entender muchas cosas. Esta libertad a mí no me la quita nadie ya. Castedo ha sido absuelta de todos los cargos que se le imputaron. Los ciudadanos te compran mucho más, desgraciadamente, un castedo corrupta que un castedo absuelta. He leído comentarios que decían, se ha librado porque ha prescrito. No, no, no ha prescrito. No ha prescrito. El tráfico de influencias, la información privilegiada, el cohecho. No, no, no ha prescrito. La sentencia se pronuncia y muy bien. El Plan General de Ordenación Urbana de Alicante quedó paralizado con este caso. Y 12 años después, la ciudad sigue teniendo un plan de 1987. Castedo se muestra ahora muy crítica con esta situación, porque defiende la necesidad de que se apruebe un plan urbanístico para que Alicante avance. ¿Qué coño ha pasado en 12 años? Que no se ha hecho nada. Porque no hay nada. Pero es que hace 12 años tampoco había nada. ¿Qué se ha hecho aquí? ¿Cómo se ha permitido llegar aquí? ¿Qué es esto? ¿A qué se ha estado jugando durante 12 años? Los informes técnicos estaban hace 12 años y dicen, los informes técnicos son absolutamente legales y en ningún momento hablan de nada de ilegalidad en el plan general. Sonia Castedo lamenta la persecución política a la que ha sido sometida y los juicios paralelos que todavía algunos hacen sobre esta sentencia. Los indigentes políticos que hay en el ayuntamiento de Podemos, que el de Podemos sale el otro día en un vídeo diciendo, al margen de sentencias judiciales, y te quedas así como diciendo, ah, pues nada, venga, al margen de sentencias judiciales. Y después está Bellido, que quiero recordarle a todo el mundo que este señor pertenece al partido de Mónica Oltra. Esa señora que se vestía camisetas, wanted, con la cara de Paco Cams, no hay pan para tanto chorizo y tal. Y estaba casada con un asqueroso que abusaba de menores. Pero yo quiero ver al Nacho Bellido con la camiseta puesta y la cara de ese señor. Porque no he oído ni una puñetera declaración. Y ese señor era de su partido. Durante el programa Sonfils del Poble, Sonia Castedo habla con Fernando Sepulcre sin cortapisas, explicando su situación alto y claro. Es que la gente tiene que entender que me lo robaron. Que me robaron la dignidad. Y yo no podía hacer otra cosa para intentar conseguirla, para intentar poder ir con la cara alta. Durante todo este tiempo, la exalcaldesa de Alicante ha recibido el apoyo de muchos compañeros de partido, pero de otros no. ¿Te ha mandado algún WhatsApp o te ha llamado Rajoy? Te lo digo más que nada por el feo aquel de la inauguración de la vez. Vamos, que ni se le pase por la cabeza, por favor. No quiero WhatsApp de determinadas personas bajo ningún concepto. No, no, en absoluto. En absoluto, ni lo quiero. Vamos, creo que ni lo abriría si lo recibiera. Aunque no ha confirmado ni desmentido nada, Sonia Castedo sí ha afirmado que deja la puerta abierta a una posible vuelta a la política. Y se despidió del programa con una declaración de intenciones muy reveladora. ¿Volveremos a ver Alicante guapa, guapa, guapa? Pues fíjate que posiblemente volveréis a verlo, sí. Ahí queda la cosa. Sofis del Poble. La semana que viene, más.